Chuy Montana, cantante de corridos tumbados, fue asesinado después de que lo privaran de su libertad. El cuerpo del joven fue encontrado en la carretera Tijuana, Rosarito en Baja California. El fallecimiento de Jesús Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, fue confirmado por su disquera, Street Map Records por medio de un comunicado que publicó en redes sociales. En nombre de Street Map Records, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y hermano Chuy Montana. En el mensaje enviaron su pésame a la familia del cantante y pidieron respeto ante el duro momento que atraviesan los familiares de Chuy Montana. Nos solidarizamos con su familia durante este momento de dolor. Solicitamos amablemente comprensión y respeto por parte de los medios en este difícil momento. Los reportes de medios locales informan que el cuerpo de Chuy Montana fue encontrado poco antes del mediodía este 7 de febrero en la carretera Tijuana Rosarito a la altura de la Colonia Gloria. Al parecer Chuy Montana tenía las manos esposadas y heridas en el cuerpo, lo que indica a la Policía Municipal y la Guardia Nacional, autoridades que arribaron al lugar donde se encontraba el cuerpo del cantante, que probablemente fue levantado y posteriormente asesinado. Una versión de los hechos es que el cantante de corridos tumbados fue secuestrado y en su intento de huir, saltó del auto en el que se encontraba. Las personas que lo privaron de su libertad lo habrían asesinado tras dispararle en los brazos y en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Hasta el momento las autoridades no han notificado sobre el arresto de las personas responsables de la muerte del cantante de corridos tumbados. Jesús Cárdenas Velázquez era un joven que comenzaba su carrera en los corridos tumbados, aunque ya se había abierto paso en Tijuana, localidad en donde era conocido. Chuy Montana cantaba en el cruce fronterizo de la Garita de San Isidro y en redes sociales sus videos en los que se grabó cantando solo con su guitarra se volvieron populares. En una de las ocasiones que Chuy Montana estaba cantando en la Garita, llamó la atención de Jesús Ortiz Paz, vocalista de fuerza regida, quien descubrió su talento y después lo invitó a formar parte de su disquera.